Muchísimas gracias a Fiat Turin. Momento de presentar, como cada noche, a quienes me estarán acompañando. Alfredo Flury, buenas noches. ¿Qué tal, Claudio? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Ha faltado Mario Pensaballa, a quien le mandamos un gran abrazo. Dante Leguizamón, ¿cómo anda? Muy bien, ¿cómo le va a usted? Bien, muy bien, excelente. Bueno. Momento de presentarlo a él, que se ha hecho rogar para venir, la verdad. Roberto Bataglino, buenas noches. ¿Qué tal? Vine solo porque quería saludar a Pensaballa. Y Pensaballa, hay que decirlo que no viene, avisó que no venía, entre otras razones, porque usted venía. Tiene una bolejota de alegría del programa. Se ve que el cariño es mucho. Está vacante, entonces. Así es. Lo recibimos también a Luis Dalaglio, que es titular de la consultora de Elfos. Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Luis? Gracias a tu invitación. Muchísimas gracias por venir. Vamos a hablar de números y vamos a hablar de elecciones. Claro que sí, porque se jugó el partido, digamos. Sí, yo te diría que el amistoso, digamos. ¿Qué cambia para Octubre, Luis? Bueno, en realidad, el contexto puede cambiar desde el punto de vista del discurso del gobierno. Y en eso quizás vos tengas más información que algunos brotes verdes que están en los títulos de los diarios lleguen definitivamente a las economías domésticas, que podría de alguna manera cambiar ese contexto económico. Bueno, desde el punto de vista político me parece que el resultado electoral en Provincia de Buenos Aires de Cristina, que se esperaba que fuera por una ventaja más importante, eso también la condiciona y la pone en otro lugar desde el punto de vista del argumento electoral de cada memos. Hay que ver cómo termina de codificarlo eso la sociedad y qué importancia le va a dar, digamos, en esta cuestión de nacionalización de la elección que claramente se dio en agosto. Y desde el punto de vista de los números, nosotros insistimos con una comparación, al menos acá en Córdoba, porque lo importante es comparar manzanas con manzanas, digamos, elecciones legislativas contra elecciones legislativas y sobre todo elecciones pasos, contrapasos y generales contra generales. Y me parece que si uno toma de referencia la elección del 2013 y vos te fijás y sumás todo lo que en aquel entonces individualmente habían obtenido el PRO, el radicalismo, la coalición cívica y el Frente Cívico, en ese momento habían sacado el 40% de los votos si los sumás. Y el justicialismo, el Unión por Córdoba, que en ese momento fue Yarjora, hizo la interna con Juan Esquiáreti, entre los dos sacaron el 30%. Es decir, si vos trasladás, en aquel entonces el Frente para la Victoria sacó 10 puntos y ahora sacó 9,9, muy parecido. No me acuerdo exactamente, pero también la izquierda había tenido una participación muy parecida, digamos, en los dos comicios. Eso, ¿cómo se trasladó a octubre, digamos? En octubre, el Unión por Córdoba, que había tenido un contexto complicado porque fue todo el tema del arco de escándalo y demás, perdió, digamos, no trasladó todos los votos de Yarjora. Fueron 26 y pico, unos 3 puntos y medio, que perdió Unión por Córdoba, que sí lo capturó el Frente para la Victoria, porque en ese momento Carolina Escoto, que era la candidata, llegó a 15 puntos. Y cambiemos, en aquel entonces, que estaban individualmente sumando, si vos los agrupabas, sacaban el 43,96. Y ahora sacaron el 44 y pico. Es decir que también, desde esa perspectiva, podés ver que la elasticidad de los votos está acotada. Es muy importante ver que el dato que me parece que es diferencial y hay que seguir, es que en esta elección hubo un 69% de participación, menos que en otras elecciones legislativas, incluso menos que en Marquesas Paso. Y un promedio, más o menos, siempre estuvo en el 72, 73, 74, la participación. Es decir, que se podría agregar gente, votar, que eso sí le podría dar cierta elasticidad a la elección. Esto es de la estadística absolutamente fría y mirando los números que un poco la propuesta. Después, desde el punto de vista político, hay que ver cómo se va planteando la elección, si se provincializa o si queda nacionalizada. Bueno, un poco que ver cómo va a evolucionar esto. Se cambia la estrategia de campaña también para ver cuánto se acorta, ¿no? O sea, revertir los resultados imposibles, pero digo, cuánto acortar de acá en adelante. Exactamente, ver cuánto se acorta y cuánto no crece el resto, ¿no? Porque algunos números que nosotros estamos manejando previos, no todo iría el voto de Rossi a cada mes. Hay un 30% más o menos del votante de Rossi. Como lo que dio con Sarduera en su conjunto. Exactamente, exactamente. Roberto, tengo que hacer una consulta a vos que hace tiempo que analicé la política de Córdoba. Siguiendo lo que dice Luis, uno especula que la apuesta de Unión por Córdoba es hacer crecer ese electorado que del 69 pase al 73-74 para intentar acortar un poco de distancia y también jugar, calculo, a que Dante Rossi, como decía recién Alfredo, no se pase todo su voto a Cambiemos. En ese universo, aún con estos números que comparamos con 2013 son similares, ¿se puede decir que Unión por Córdoba puede estar tranquilo en este panorama? ¿O hay un viraje del votante de Cambiemos que cada vez se ve más seducido y cada vez se siente con más poder de aspirar a la provincia? Me parece que no hay una cuestión provincial en juego. Y eso es en el cual ha quedado atrapado Unión por Córdoba y ha sufrido una derrota que, bueno, la tratan de maquillar con artilugio, de una asignación de banca que no es real, porque no se asignaban bancas en las PASP y demás. El peronismo de Córdoba perdió y perdió muy duro porque trató de provincializar una elección que es nacional. No sé qué hechos pueden llegar a pasar en dos meses. Obviamente hay cosas que ocurren y que recién Luis citaba un caso que ocurrió entre las PASO del 2013 y la General del 2013. Ocurrió un hecho político, como fue el NERCO-ESCANDRO, que generó una modificación de conducta. Pero si no ocurre nada raro, la elección va a seguir siendo nacional. Y me parece que nacionalmente los cordobeses tienen una posición mayoritaria en defensa del gobierno de Macri. Ya casi rayan ahí con el 50%, 45%. Habrá que ver si todos los votantes de Cambiemos se sostienen a partir de que algunos lo hicieron por la lista de un disidente, digamos, o no. Pero me parece que le queda muy poco margen discursivo al gobierno de Schiaretti que tiene que plantarse entre ser una oposición moderada, primero el amigo, después oposición moderada, y después terminó siendo un enemigo a ser. Ni los candidatos de la izquierda se animaron a compararlo a Macri con Martínez de Hoz como lo hizo Schiaretti y quedó absolutamente descolocado discursivamente. O sea, me parece que esta confusión de Schiaretti de no encontrar discurso, no sé si lo va a lograr resolver más allá de esta idea de instalar de nuevo la cosa del cordobesismo, la cosa de Córdoba y demás, que es muy probablemente no prenda, porque una cosa que te prenda con Cristina, donde estaba claramente que había una situación de relación de tirantejo, discriminación, usar la palabra que quieras, pero no había una sintonía entre Cristina, nunca lo hubo entre el criminalismo y los cordobeses. Pero entre Cristina y Córdoba había como una distancia. Entre Macri y Córdoba no hay distancia. Claro. Es como que, digamos, a Macri hoy le es funcional Cristina, como en su momento le fue funcional Cristina a Schiaretti o a los otros. Y se puede hablar, Luis, de algunos errores en la campaña de Unión por Córdoba? Porque, por ejemplo, siguiendo lo que dice Bataglino, Cambiemos es el logo de la alianza electoral de Macri. El verdadero cambio, ya desde ahí había como una disputa y discurso en la cual el cordobés evidentemente eligió lo original que la copia que se intentó hacer desde Córdoba. Y en la misma lógica hay algunas cosas como esa salida a último momento de salir a decir voteme a mí, soy de barrio de talleres, que decía Schiaretti, de poner tanto en la mesa e ir cambiando las estrategias a último momento. Sí, hay dos o tres cosas que me parece que hay. Primero, desde el punto de vista de la comunicación, es cierto, un concepto que salir a competir con el natural era difícil, sobre todo si lo abandonás, si largas el eslogan y después no le das contenido. No lo significás, digamos, en la campaña, hiciste dos spots y lo dejaste y después hablaste de federalismo, de otros temas. Eso, por un lado, me parece que es. Después, por otro lado, es cierto que cuando vino Macri la última vez hubo un cimbrón en las encuestas y perdió en Unión Puerco en ese momento entre cuatro y cinco puntos sobre la base, digamos, de una super nacionalización porque estaba la presencia. Lo que sí vimos es que después de esa aparición Schiaretti, con esta característica que dice Roberto, se volvió a recuperar ese 28 y pico, 29 puntos que estaba, después no se movió de ahí, estuvo siempre prácticamente en esos niveles. Y el otro dato es que la imagen y la aprobación de la gestión tampoco se modificaron. Ni la de él ni la de Yarjora, que tuvo, en este caso, menos participación en esos primeros planos. De manera que es muy difícil, digamos, desde el punto de vista de comunicación es claro, digamos, que no hubo un acierto, ni hubo una continuidad. Y te diría que, de última, si la idea era apoyarse en algo que fuera real, genuino, era apoyarse en la gestión y decir, bueno, che, mirá, acá hay una... Y trabajar desde ahí es del contraste. Desde el punto de vista de la opinión pública, digamos, estrictamente, no ha modificado, digamos, los niveles de aceptación del gobierno, que son altos, ¿no? Y que es la primera vez que, en una evaluación y un diagnóstico negativo que tenía la gente de la situación económica, sobre todo la personal, que si vos le preguntas cómo estás en relación a antes, a cuando gobernaba Cristina, te decía peor, es la primera vez que logra la comunicación de cada mes, que no sea la situación económica la que gravite... Superar el voto bolsillo, ¿no? Y pasó, digamos, y se puso más en consideración, quizás, quizás nacionalmente hablando, esta de una elección mucho más política, mucho más buscando un cambio en la cultura política de Argentina. Ahora, la pregunta al respecto, no sé si en realidad tiene respuesta, pero es, ¿se cambió el modo de votar o nunca existió el voto bolsillo y se lo asignábamos al voto bolsillo? Sí, en realidad me parece que ahora hay... Eso fue en otro momento, en la década del 90, que es cuando empieza a aparecer el racionalismo político, digamos, con el voto útil, el voto cuota, etcétera, etcétera. Ahora lo que hay, que nosotros lo venimos identificando ya hace rato, es un voto táctico. Digamos, hay un 22%, un 20%, en este caso fue un 22% de gente que en la boca de urna te dijo que había resuelto su voto ese día de la elección. Nosotros sabemos que ese no es un indeciso. Ese es un elector que tiene un alto nivel de información, está politizado y llega al día de la elección sabiendo a quién no quiere votar, sabiendo a quién no va a votar bajo ningún punto de vista y resuelve su voto a partir de una cuestión táctica. Por ahí vota para que no pase lo que no quiere que pase o por ahí vota para profundizar alguna cuestión, que eso en las elecciones del 2015 se ve muy claramente. Y me parece que esto es lo nuevo en el paradigma político de la Argentina y que, entre otras cosas, tiene a quienes tenemos que analizar esto, a los dirigentes políticos, a todos los observadores que hacen el análisis, un poco desorientados porque precisamente es este nuevo paradigma el que se está poniendo en práctica, diría, en un 20% del electorado que se define en las elecciones. Luis, con números en mano, se da la situación de, por ejemplo, que Schiaretti o la lista de Schiaretti, con él a la cabeza, porque de hecho se puso la elección al hombro, sacó lo que sacó, siendo que Schiaretti tiene una aprobación importante de su gobierno, digamos, se da esa contradicción, lo mismo que se da en el caso de Cristina en Buenos Aires, donde buena parte de los votantes de Cristina consideran que, bueno, sí, es responsable de hechos de corrupción y probablemente debería estar presa. Sin embargo, van y apoyan ese modelo. ¿Saben estas paradojas, digamos? Sí, es la lógica de cada electorado. En el conurbano, nosotros que hemos trabajado y que trabajamos en otros rubros en el conurbano y sobre todo en el segundo cordón, que es muy particular, la lógica responde a una realidad estrictamente local y que funciona sobre aspectos que son aceptados pero que no terminan de tomar categoría política para que uno pueda desde ahí asumir una posición política. Entonces, eso pasa en un montón de otras cuestiones que vos podés decir, che, el boleto educativo, el boleto educativo, o sea, es un derecho, es algo aceptado, saben que lo puso en práctica este gobierno, pero no tiene categoría política hoy. Entonces, quizás eso vos no lo podés facturar políticamente. Yo he visto que la tónica de la campaña, no sé, Roberto, los spots de campaña que han lanzado Schiaretti después de las PASO, hayan variado demasiado, ¿no? Me parece que siguen más... Profundiza aquel discurso del cordobesismo, que es antiguo, digamos, en la política de Córdoba. Hay una spot de 1.40 que está teniendo en la radio. Sí, exacto. Pero que tiene unos cuantos años que a algunos le ha dado resultados, que el geló en su momento le dio un resultado bárbaro, esta cosa de la reivindicación de la identidad cordobesa, que a De La Sota en algún momento le dio muchos resultados, pero que a veces no, porque los contextos cambian y varían. Entonces, la relación que tiene hoy Macri con Córdoba no es la misma que tenían otros presidentes. Entonces, eso me parece que le acota mucho el margen de maniobra para esta defensa del federalismo. Porque las cosas que le queda ahí por discutir, si los recursos que van al conurbano se pierden para Córdoba y demás, entra una cuestión muy técnica, que se necesita explicarla mucho, y cuando tenés que explicarla demasiado, las cosas son difíciles para que entren, ¿no? Roberto, ¿te querés hacer una pregunta sobre eso? He tenido en las últimas semanas contacto con Valdás y vivo en mi pueblo, en Río Ceballos, lo cruzo. Es un huracán. O sea, es notable como la gente lo para por la calle, lo saluda y demás. ¿Y cuántos minutos van en el programa? 14, 15 minutos. Quiero decir una palabra que no se ha dicho hasta ahora. Martín Sallora. No hemos hablado del candidato de Unión por Córdoba. Dice gobernador de la provincia. Dice gobernador de la provincia. ¿Te parece...? ¿Has visto alguna vez un candidato que hable tan poco que no salga? A mí me sorprendió mucho lo que hizo Unión por Córdoba con Sallora, que era una figurita apetecible que tenía, que había surgido en aquel espacio del 2013, que se perfilaba ahí como una de las importantes figuras de la renovación del peronismo, y que de repente en la campaña, la figura de Schiaretti lo dejó en un segundo plano. Primero apareció de la Sota, eclipsándolo y poniéndolo ahí como una especie de protegido. Bueno, en algunas entrevistas, fundamentalmente en el interior, que circularon por internet y demás, después desapareció de la Sota de la campaña y apareció Schiaretti. Y Schiaretti no estuvo nunca. Me parece que están revirtiendo eso y ahora en la publicidad de Unión por Córdoba, perdón, del gobierno provincial, con la misma lógica de Unión por Córdoba, aparece Sallora, ¿no? Sí. ¿Y por qué se da eso? Porque, digamos, es un cuadro político de Unión por Córdoba. ¿Por qué esconderlo? ¿O por qué no lo...? Porque inclusive me dicen algunas que no lo dejan tomar muchas decisiones, que está bajo el yugo de la Sota y Schiaretti y no lo dejan salir demasiado. No conozco eso. La verdad que no tengo ese nivel de relación, pero en realidad me parece que también ocurrió en general con el resto de los candidatos, porque Balassi tampoco tuvo una participación de mucho protagonismo en los medios de comunicación, más allá de las redes sociales y demás. Sí, hubo una tenida fuerte entre Macri y Schiaretti como figura fuerte. Sí, la elección estuvo muy nacionalizada y me parece que esto estaba más planteado entre pesos pesados que entre otra categoría. Y así fue dándosela, digo, como observador. Lo que sí me parece que ahora, en esta nueva etapa que se abre, estos temas que mencionaba recién Roberto, que necesitan de explicación y demás, va a ser muy difícil, a propósito de no hablar, de evitar este debate, digamos, ¿no? Habitualmente la voz del interior, los canales de televisión y demás, la universidad proponen este tipo de actividades. Me parece que hoy dentro de la cultura política que está de alguna manera planteada, el debate es un tema. Y me parece que ahí sí se sale, digamos, del formato de publicidad que tiene Cambiemos. Y eso realmente lo va a poner a prueba, digamos, a Cambiemos a... Porque, imagino yo, estarán frente a frente ya todos los candidatos. Y Valdasi. Y Valdasi convengamos, muchachos, que, bueno, él mismo lo reconoce, no tiene un discurso fuerte. Vos sabés, se lo pregunté en la radio el otro día y habló de una ley que dicen que Cambiemos planteó en la Cámara de Senadores y que no fue aprobada por la oposición. La verdad es que... Sí, formaba parte de la reforma política que quedó trunca la obligatoriedad de los debates presidenciales. En la ley habló de los debates presidenciales. Es más fácil que lo sienten ahora. Me parece que lo veo complicado. En esto, después con 16 números, no sé, los consultores... Pero mueve la moja. Bueno, lo que pasa es que dependen los debates. Vos, el primer debate en la elección de 2007, sí movió, después el preintendente también, sí tienen, los debates son momentos políticos... Y es un momento ejecutivo, ¿no? Sí, está bien, por supuesto. Pero son momentos políticos importantes que si tienen, digamos, la participación de todos los candidatos, si es dinámico y si tienen la posibilidad de... Tienen, es decir, es un momento político, digamos, que si vos no lo tenés en claro, en la naturaleza, si lo preparás para un spot televisivo, perdés. Si tenés que ir a un debate político y en donde, si lo sabés aprovechar también, podés sacar algún tipo de... ¿Lo ves jugando de la sota en esta última parte o no? Me parece que no. No, me parece que... O es salir a quemarse con 15 pulgados. Si fue el viaje, es una segunda tarde, ¿no? Son de las otras, de esos tipos de apostadores que ponen en una mesa, están casi convencidos de que van a ganar. Y esta está... No es el caso. ...casi seguro que va a perder. Claro, bueno, los números ya hablaron en las PASO. Ahora, alguna participación tendrá, digamos, parece... Pero recién lo mencionabas a Yarjora vos y también se le mencionaba a Yarjora como tal vez de acá a 2019, el más candidato, si se quiere, de Unión por Córdoba. ¿Afecta esto, las posibilidades, estos números? Yo creo que está demostrado, no sé, Roberto, quizás la misma opinión, ¿no? Pero no linkean las elecciones de medio término con las elecciones ejecutivas. Y hay sobrados ejemplos de que esto no ocurrió. De hecho, Schiaretti no hizo una buena elección en el 2003 y después fue elegido gobernador. Entonces, me parece que trasladar linealmente lo que pasa en una elección legislativa a una ejecutiva es un error porque además se ponen en juego otros parámetros de la decisión de cada caso. Por eso yo pienso decir no, no podés. Carrió ejecutiva 2, 4%, carrió legisladora 40, 50%. Pero me parece... Sí, perdón. Si vamos a ir abriendo el juego para ver el resto, ¿no? Porque, de hecho, en el próximo bloque hay otros competidores que ven con alguna expectativa a lo que puede ocurrir en octubre. En principio, la foto, primero y segundo, se mantendría, habría que ver qué números, números más, números menos. ¿Cómo ven el resto? ¿Cómo nos ve el resto, Luis? Yo insisto en esta duda, ¿no? De la elasticidad que tiene la elección en términos estadísticos, de números concretos. A mí me llama la atención cómo se han comportado tan parecido todas las proporciones de votantes. Y eso habla de poca elasticidad, digamos, en los resultados electorales. Insisto en esto, ¿se puede agregar entre un 4% y un 5% más de lectores? Sí. Se puede, digamos, como efecto, digamos, de... Efecto de segunda vuelta, le decimos nosotros, cuando vuelven a aparecer, y ya la sociedad ya sabe, ya está más informada. La otra le sorprendió, la otra elección. Acá sí, acabase un poquito más larga, acabaron más tiempo, hubo un episodio ya importante que fueron las PASO. Entonces me parece que la gente la pone un poquito más al tanto de todo esto. Ya está desconectada, ¿no? Es decir, seguir hablando de política y de estas cosas, hoy la sociedad está viendo cómo resuelve su problema de todos los días. Sí, sí, sí. Pero me parece que hay... Es una hipótesis esto, no quiero... Me parece que la elasticidad es poca, la que existe. Habladas de... Sí, me parece que hay un punto de contestación de tu pregunta. Si el efecto es este, que están teniendo las PASO, como las PASO no se usan como PASO, o sea, como primaria para dimer candidatura, como nadie... Como una encuesta abierta. Entonces, la PASO pasa a ser la primera vuelta y la general una especie de balotaje, una especie de segunda vuelta. Si ese efecto se da, el efecto segunda vuelta, los votos, me parece que las fuerzas opositoras se van a diluir mucho porque los votos van a ir hacia los que tengan chance de obtener bancas. Se van a polarizar más. Hay que ver quién consigue más para modificar un esquema. Hay un porcentaje del elector que siempre busca también lo que nosotros llamamos, es decir, votar en contra de los partidos tradicionales o que otras minorías participen de la discusión legislativa. Eso también... Porque por eso se atomiza tanto. Pero claro, ocurre este efecto que dice Roberto, que vos ya tuviste una previa, que quizás antes de eso se daba un poquito más y ahora... Tengo una consulta sobre eso. En las PASO de 2013, entre las PASO y las generales, el narcoescándalo. Sin embargo, se ve un núcleo duro, un 10% que vota al kirchnerismo. Sin narcoescándalo, ¿puede crecer a 15% como creció en las PASO de 2013 el kirchnerismo? Me parece que en aquel entonces tuvo ese contexto el narcoescándalo y además había una candidata, primero que era mujer, que ya nosotros siempre decimos que el género le aplica a las mujeres un porcentaje extra por ahí encima. Y después que la candidata era una candidata realmente para ese segmento de centro izquierda, una muy buena candidata. Con altísimo perfil. Con altísimo perfil, buena imagen, buena opinión. Entonces, había muchos elementos que facilitaban. Carlos es un dirigente que lo conocimos todos ahora, bueno, lo vamos a daría por lo menos. Encima fue, digamos, con cambio de marca, porque ya no fue el Frente para la Victoria, fue Unidad Ciudadana. Estaba todo armado para que le fuera a manir. Sin embargo, la disciplina de ese voto fue... Pero no sé si el piso es piso y techo. Gracias, Luis. Gracias a ustedes. Vamos a hacer un corte cuando volvemos candidatos ya de cara a octubre a las elecciones generales del 22 de octubre. Ya volvemos.